Si vos sos tan piola, ¿por qué no estás en la ronda? Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, par de pali Prende un fili, cuando ella entra al party Para abajo, mueve el booty Para todas esas gila en el corpiño, un bisturi Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, par de pali Prende un fili, cuando ella entra al party Para abajo, mueve el booty Para todas esas gila en el corpiño, un bisturi Yo amo a la zorra, porque ella es antihila Combina lo que se pone con todo lo que imaginen Le gustan los cacos rochos, como yo con berretines Porque si esa tira, tiro, ella activa los misiles Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo al trote Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote Yo ya me gustan todos los resortes Porque cuando suena el teclado, los gatos que toquen Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagas Acá la van mi jampunga pa' pegarle una corrida Que ustedes son corredores y ninguno lo sabía Ni que llamen a la gorra, ni toda gendarmería Acá adentro no nos vamos hasta que se haga de día Después me voy pa'láster porque siempre ando re loco Acá estamos re juguetes Que ninguno saque fotos y me escapo con la zorra Porque ella es mi copiloto, la primera que patina En la chicharra les exploto ¿Qué onda? Si vos sos tan piola, ¿por qué no estás en la ronda? ¿Y el calle? Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, parte, parte, prende el fili Cuando ocha dentro, party para abajo como de buri Para toda esa gila en el corpino un bituri Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, parte, parte, prende el fili Cuando ocha dentro, party para abajo como de buri Para toda esa gila en el corpino un bituri Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo crotes Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote Yo ya me ajusté todos los resortes Porque cuando suena el teclado los gatos que toquen Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, parte, 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 parte Prende el fili, parte abajo como de buri Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Antigila, antipoli, parte, 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 parte Cuando ella entra al party, para abajo como del buri Para toda esa gila en el corpino un bituri Atentamente, una vez más Nauele, DJ Hagan caso Pa' la rocha beso y pa' los giles re pagazo Siempre, siempre, nunca, nunca Guido sea libre. Abas No No Gracias por ver el video.